La copia fantasma de Sabo fue al huevo de la muerte donde Sonic estaba prisionero para desterrar al erizo al espacio como Eggman quería, sin embargo gracias a que la resistencia interrumpió el poder a bordo de la estación espacial, las restricciones de Sonic se eliminaron justo cuando llegó la copia fantasma de Sabo, lo que le permitió luchar contra el ilusorio Zeti. Usando la reina de la muerte, el Sabo Phantom Coppy se enfrentó a Sonic, pero finalmente fue derrotado y se desvaneció tras su derrota, aunque no antes de expresar irritación por perder ante Sonic nuevamente. La batalla tiene lugar en una plataforma de varias etapas en el medio de la sala de celdas con muchos civiles capturados observando la batalla desde sus celdas, la pelea comienza tan pronto como Sabo aparece montado en la reina de la muerte y está fuera del alcance de los ataques de Sonic. En la primera etapa de la pelea aparecen hasta 3 grupos de anillos, finalmente Sabo convoca a 3 Boost Bomber para atacar a Sonic, Sonic debe derrotar a estos 3 Boost Bomber para proceder, después de eso la reina de la muerte disparará a láseres de sus piernas seguido de un encambre de Boost Bomber que intentará bombardear a Sonic. Después de sus ataques, la reina de la muerte intentará estallarse contra la arena con su aguijón para atacar a Sonic. Cuando el robot hace esto, Sonic debe moverse fuera del camino mientras está de pie en el suelo para ser lanzado hacia arriba en el aire y desde allí puede golpear a Sabo con un aluvión de omin attacks para dañarlo. Sonic tampoco debe saltar cuando la reina de la muerte golpea el suelo, perderá su oportunidad de atacar a Sabo y debe repetir la ola de ataques nuevamente. Después de atarizar los golpes en Sabo, la segunda fase de la batalla comienza con partes de la plataforma rompiéndose, dejando menos espacio para que Sonic se pare con más oleadas de Boost Bomber convocados para atacar a Sonic. En esta fase de la pelea, la reina de la muerte comenzará a atacar directamente cargando contra Sonic con su aguijón. Sonic debe evitar este ataque dos veces, Sabo intentará aplastar a Sonic con el aguijón de la reina de la muerte de nuevo. En este punto, Sonic debe evitar el ataque, saltar y repetir los procesos de omin attack Sabo dos veces más hasta que Sabo esté en su último punto de golpe. Después de eso, el juego cambia una escena en la que Sonic salta a la reina de la muerte y le da una paliza al Zeti Rojo, sacando su último punto de golpe y terminando la pelea. Seis meses después de derrotar a Sonic, Infinite fue al puerto espacial, pero no se involucró en la infiltración de la resistencia allí. Algún tiempo después, Infinite fue a Mystic Jungle para recoger los prototipos restantes de Phantom Ruby de Eggman para que pudieran ser eliminados antes de que pudieran ser utilizados contra Eggman. Mientras estaba allí, Infinite conoció a Silver, a quien decidió aplastar para enviar un mensaje a la resistencia. Aunque Infinite derrotó fácilmente a Silver, hizo que Infinite dejara caer un prototipo de Phantom Ruby sin darse cuenta. Sin embargo, antes de que Infinite pudiera terminar con Silver, Sonic que había salido de la prisión apareció y lo interrumpió. Intrigado por la llegada de Sonic, Infinite intentó sacudirlo, pero solo para ser ignorado por Sonic, quien trató de obtener el secreto de su poder de él. Infinite se negó, sin embargo, y noqueó a Sonic para tratar con él. Aunque Sonic dio una mejor pelea que antes, Infinite aún lo venció. Al ver a Sonic como una amenaza para él, Infinite se fue. La pelea comienza con Sonic aterrizando en una serpiente y corriendo a lo largo de ella, con Infinite flotando ante Sonic. Este jefe requiere que el jugador alcance a Infinite recolectando Way Whips Wisp Capsules, aumentando hacia él y luego aterrizando un Omin Attack sobre él. Durante la pelea, Infinite hará barreras de energía hechas de cubos que aparecen en el camino. Si Sonic toca estas barreras, no solo recibirá daño, sino que también será arrojado a una realidad virtual por un tiempo donde los picos sobresalen y las bolas de hierro reales ruedan a lo largo del camino en el que Sonic corre. Después de golpearlo, Infinite cambiará su patrón por las barreras de energía que coloca y el jugador debe repetir el proceso dos veces más. Después creará copias fantasmas de sí mismo y Sonic saltará de la serpiente y rebotará en los manantiales para alcanzarlos. Luego saltará a través de las copias fantasmas, con continuos ataques Omin para golpearlo nuevamente. Una vez más, Sonic correrá sobre la serpiente persiguiendo a Infinite. Después de que esté a la mitad de la vida, Infinite producirá barreras de energía que vienen a Sonic desde un lado. Salta para evitarlos, luego hace otro Omin Attack en Infinite cuando Sonic se acerque lo suficiente. Cuando Infinite esté en su último segmento de vida, hará la misma estrategia de crear Phantom Copies, mientras Sonic rebota en el aire desde Sprints. Solo que esta vez producirá aún más Phantom Copies. Continúa haciendo ataques Omin en las copias fantasmas hasta que Sonic llegue a Infinite dando el golpe final y terminando la pelea. La batalla tiene lugar en una amplia arena familiar con dos plataformas a cada lado. Aquí Eggman vuela de izquierda a derecha con su Egg Mobile mientras balancea una hoja de sierra que cuelga del Egg Mobile por una cadena de un lado a otro. El jugador puede golpear fácilmente al Egg Mobile desde una de las dos plataformas mientras vigila la hoja de sierra oscilante que dañará al jugador si la toca. Después de 5 golpes, Eggman convocará al Egg Dragon. El Egg Dragon MK2 fue convocado por el Dr. Eggman cuando el Dr. Eggman luchó con Classic Sonic. Pilotando el Egg Dragon, Eggman luchó contra el erizo de otro mundo que usó rocas para dañar al robot de Eggman. Eventualmente el Egg Dragon no pudo soportar más y explotó, aunque no antes de que Eggman escapara. La batalla tiene lugar en el mismo lugar que la pelea del jefe de Eggman. Durante la batalla, el Egg Dragon permanece en segundo plano en todo momento fuera del alcance de Classic Sonic y lanzará un aluvión de ataques a Classic Sonic mientras vuela de lado a lado, como varios ejercicios en su sesión o una corriente de balas de su cañón. Después de lanzar sus ataques, el Egg Dragon volará más en el fondo y comenzará a cavar en el suelo, lanzando varias rocas y escombros del terreno en Classic Sonic. Las rocas negras pueden ser atacadas con un simple Spin Jun, Spin Dash o Drop Dash para golpear al Egg Dragon, infligiendo daño. Los escombros del terreno marrón por otro lado se destruyen cuando el jugador los ataca. Se necesitan un total de 8 rocas negras para rotar al Egg Dragon y ganar la pelea. Momento en el que se verá a Eggman desconectando el Egg Mobile del destruido Egg Dragon y volando mientras el Egg Dragon explota espectacularmente. Cuando la resistencia atacó Metropolis, Infinite apareció y por orden de Eggman desató el poder de su Phantom Ruby, creando cambios de gravedad y versiones monstruosas gigantes de sí mismo. Infinite lanzó la resistencia al caos, lo que provocó que la resistencia sufriera enormes bajas antes de retirarse. Al observar la anarquía, Infinite se preguntó en voz alta si el mundo le enviaría un desafío. Al igual que el Avatar de todos esos meses atrás, ahora un novato de la resistencia se acercó a él, aunque Infinite no los reconoció. Sintiendo su miedo, Infinite trató de intimidarlos, sin embargo cuando el Avatar decidió mantenerse firme, Infinite luchó contra ellos. Sin embargo después de un poco de lucha, Infinite reconoció al Avatar, procedió a invocar cañones para acabar con ellos, pero debido a que el Avatar empuñaba el prototipo Phantom Ruby que Infinite dejó caer antes, eran inmunes a su ataque. Aunque al principio se sorprendió, Infinite los despidió al derrotar al Avatar y partió afirmando que solo quedaban dos días antes de que la resistencia fuera aniquilada. La batalla comienza con Infinite flotando sobre el Avatar en primer plano. Cierta iluminación y cubo tipo Whispon se puede usar para dañarlo. Cuando se disparen los disparos basados en cubos de Infinite, no les tengas miedo. Cuando se acerquen lo suficiente, simplemente corre debajo de ellos. Salta solo cuando los disparos estén completamente en el suelo. Durante la segunda fase de esta etapa contra el jefe, los disparos aparecerán con más frecuencia. Los peones de huevo comenzarán a bloquear el camino del jugador a medida que pasan al primer plano desde sus puntos de aparición en el fondo. Infinite se moverá a un segundo plano evitando que el Avatar haga daño prematuramente. Cuando aparezcan partículas cúbicas en el suelo, aléjese de ellas. Después de unos segundos o dos, Infinite creará una pared de cubos donde estas partículas Infinite hará esto un total de tres veces seguidas. Aunque solo después de su salud se reduzca al 50%. Al reducir la salud de Infinite al 50%, la segunda fase comenzará. Con una escena en la que Infinite procede a convulsionar su ojo visible y luego procede a encenderse antes de convocar a varios peones de huevo. Durante la segunda fase, el periodo entre la aparición de las paredes será menor, lo que significa que el jugador verá partículas en el suelo mientras están atrapadas entre dos paredes. Una vez que las paredes que rodean al Avatar hayan desaparecido, muévete inmediatamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Los peones de huevo pueden ser destruidos por puntos adicionales, pero a veces será más víctima de los ataques de Infinite y serán absorbidos por ellos, pero aparecerán más en sus lugares. Si el jugador es golpeado por las paredes de Infinite o el disparo durante esta pelea contra el jefe, se colocará en una de las dos realidades virtuales. Si el jugador se coloca en la realidad virtual donde aparecen cañones tanto en el suelo como en el techo, el jugador tiene que seguir moviéndose para evitar los disparos. Con algunas partes de la pantalla oscurecida será difícil ver hacia dónde van los disparos de cañón. Solo ten en cuenta que cada cañón dispara un disparo en la dirección del Avatar, así que una vez que se realiza el primer disparo, comienza a moverte. Si el jugador se coloca en la realidad virtual donde hay misiles detrás del Avatar en el fondo, aléjese del primer conjunto que apunta hacia la pantalla. Una vez que disparen de nuevo, muevas al área donde se acaba de disparar un misil. Después de esquivar los ataques de Infinite por un momento, se lanzará hacia el Avatar después, que si se esquiva lo dejará vulnerable durante unos segundos. El Burst Whispon es el mejor para usar, ya que inflige más daño que cualquier otro, lo que permite al Avatar derrotar a Infinite en menos de un minuto. Después de que el jugador pase a algunos postes estelares en el puente Red Gate, la copia fantasma de Metal Sonic aparecerá en el puente y procederá a huir del jugador. A lo largo de la batalla, una pared de cubos de energía perseguirá al jugador, causando daño si no se mueven lo suficientemente rápido o se detienen en su lugar durante demasiado tiempo. Los anillos de estrella roja también aparecerán para que el jugador los recoja al principio de la pelea. El ataque principal de Metal Sonic es usar el Rin Spar fiel de su contraparte original para crear pilares electrificados de los cubos de energía de Infinite. Para dañarlo, el jugador debe aumentar para acercarse lo suficiente como por usar un Omin Attack sobre él. Cuando la salud de Metal Sonic cae por debajo de la mitad, cambiará su patrón de ataque y comenzará a usar el V Maximum Overdrive Attack, que debe evitarse saltando sobre él usando Quick Steep. El jugador también puede golpearlo con el Lighting Whispon, Burst Whispon o el Super Sonic Boost cuando carga para infligir daño. También se protegerá reuniendo Moto Bugs y Peones de Huevo para rodearlo cuando el jugador se acerque, que puede ser eliminado con ataques Omin consecutivos o el Boost. Una vez que los Moto Bugs y el Egg Power hayan sido eliminados, sigue con Omin Attack a Metal Sonic. El jugador no debe tardar demasiado en derrotar a Metal Sonic. Si tardan demasiado, eventualmente llegará a un callejón sin salida donde Metal Sonic escapa y deja al jugador atrapado por la onda del cubo, lo que obliga al jugador a reiniciar la lucha. Cuando se haya infligido suficiente daño a Metal Sonic, se le pedirá al jugador que use un doble Boost para precipitarse hacia Metal Sonic recibiendo el golpe final. Debilitado por la creación de su Sol, Infinite se retiró al centro de la fortaleza. Aunque Sonic pronto lo alcanzó, confiado en que aún podía vencer a Sonic, incluso en su estado debilitado, Infinite se enfrentó a Sonic en la batalla hasta que su copia de Phantom Ruby se recargara por completo. Sin embargo, cuando se preparaba para terminar con Sonic, fue interrumpido por el Avatar, quien unió fuerzas con Sonic. Trabajando juntos, el Avatar y Sonic finalmente derrotaron a Infinite. Mientras Infinite luchaba por comprender su derrota, Sonic le dijo a Infinite que fue el corazón, el alma y la amistad lo que lo venció. Incapaz de controlar sus poderes, Infinite desapareció repentinamente cuando él y su copia Phantom Ruby fueron arrastrados hacia el reactor y finalmente consumidos por el Phantom Ruby original. Todo mientras Infinite protestaba que todavía podía luchar. Al comenzar la pelea contra el jefe, comienza corriendo hacia Infinite. Muy pronto realizará un ataque en el que crea varios cubos de energía que se convertirán en cruces giratorias que bloquean el camino del jugador. El jugador debería ser capaz de simplemente superar a todos ellos o esquivarlos usando Quick Steep. Una vez que Sonic haya pasado este ataque, impulsa hacia Infinite mientras genera Motobugs y EA Spawns a su alrededor. Simplemente realiza los ataques Obmin contra los Bagnets para eliminarlos y aterrizar luego 3 ataques Obmin más en Infinite. Después de esto, repite este patrón una vez más para avanzar a la segunda fase. Para la segunda fase, el jugador tendrá el Avatar para ayudarlos. Como las etapas de Tag Team, durante la segunda fase el ataque de Infinite con sus cruces giratorias se duplica. Con las cruces ahora insertándose, pero al igual que a la primera fase, el jugador simplemente tiene que impulsarse entre ellos, saltando sobre ellos o esquivarlos con Quick Steep. Infinite también introduce un nuevo ataque en esta fase, donde carga un giro antes de hacer el V Maximum Overdrive Attack en Sonic y el Avatar. Si bien este ataque se evita fácilmente con un simple paso rápido, es mejor contrarrestarlo con el Drill Whispon completamente cargado, o el ataque aéreo del Cub Whispon para infligir un daño masivo a Infinite y cancelar el ataque. A veces en esta fase, Infinite no tiene Motobux y Egg Pounds rodeándolo y simplemente flota frente a Sonic y el Avatar. Impulsa hacia el Infinite y realiza hasta 3 ataques Obmin contra él. Si el jugador es golpeado por las cruces de Infinite o Maximum Overdrive, se colocará temporalmente en una de las dos realidades virtuales. Si el jugador termina en la realidad virtual donde hay láseres verticales perpendiculares al suelo, avanza pero a un ritmo constante y sé consciente de los láseres que salen del suelo. Simplemente salta sobre ellos para evitar ser golpeado. Si el jugador termina en la realidad virtual con láseres giratorios, avanza a un ritmo constante e intente que Quip Steep se mueva en la dirección opuesta al láser giratorio para evitarlo. Durante esta batalla contra el jefe, ten en cuenta dos cosas. No te detengas en su lugar durante demasiado tiempo y no tardes demasiado en despejar la pelea contra el jefe. Si el jugador se para en su lugar, notará una ola de cubos de energía acercándose a Sonic y el Avatar. Si el jugador queda atrapado en la ola, recibirá daño. Si el jugador tarda demasiado en terminar esta pelea contra el jefe, por otro lado, eventualmente se encontrará con un callejón sin salida donde Infinite huele inmediatamente y deja que su onda de cubos se acerque a Sonic y el Avatar, haciendo que el jugador reinicie desde el principio en la fase. Una vez que esté en una salud lo suficientemente baja, el jugador puede realizar un doble boost para acabar con Infinite. El Dr. Eggman creó el Dead Egg Robot como su última carta de triunfo contra la resistencia cuando se acercaba el final de la guerra para recuperar el planeta. Este robot tenía el Phantom Ruby incorporado en él, permitiendo que la gema se mantuviera a salvo mientras los héroes apuntaban a lo que resultó ser un señuelo. Poco después de que este señuelo fuera destruido, este Dead Egg Robot hizo su aparición. Eggman veía a la máquina así como a sí mismo como el sucesor final de Infinite, conservando todas sus habilidades. Overcocleando el Phantom Ruby con su máquina, el Dr. Conjuró miles de copias, fantasmas de Shadow, Metal Sonic, Sabo, Chaos e Infinite. Con este ejército masivo y su flota restante, el villano planeaba acabar con la resistencia y perfeccionar su gobierno sobre el mundo. Sin embargo, a pesar de sus probabilidades, Sonic, Sonic Clásico y el Avatar destruyeron por completo el robot huevo de la muerte, eliminando las copias fantasmas y devolviendo la paz al mundo. La primera fase del jefe tiene al jugador controlando a Clásic Sonic y es completamente desde una perspectiva 2.5D. El jugador está parado en un grupo flotante de bloques púrpuras y uno por uno los bloques más a la izquierda desaparecerán, reapareciendo a la derecha. Este proceso eventualmente se revertirá con los bloques más a la derecha desapareciendo y desplazándose en el lado izquierdo, por lo que el jugador debe estar alerta y moverse rápidamente para mantenerse a salvo. El Dead Egg Robot se cernirá sobre el jugador desde detrás de la plataforma y usará dos tipos de ataques. El primer ataque es un láser que barra la superficie limpiando la capa inferior. Esto es lo suficientemente simple como para saltar, pero a medida que avanza la pelea puede haber hasta dos o tres láseres, ya que el robot huevo de la muerte mantiene el rayo por más tiempo para barridos adicionales. El segundo ataque del Dead Egg Robot es lanzar rocas sólidas a Clásic Sonic. Al igual que la batalla contra Elec Dragon, a diferencia del jefe antes mencionado, estas rocas no permanecerán sentadas en la plataforma, sino que limpiarán parte de ella, por lo que el jugador tendrá que saltar mientras están en el aire para derribarlas. Cuando una roca golpea al Dead Egg Robot, se recupera para que el jugador pueda golpearla nuevamente para obtener más daño. Se necesitan un total de seis golpes de rocas sólidas para drenar el medidor de vida, destruir el escudo que protege el núcleo del robot, romper la carcasa del núcleo y pasar a la siguiente fase. La segunda fase ve al jugador tomar el control del avatar en una perspectiva en tercera persona de itinerancia libre. La forma en que se configura esta fase es similar a la batalla contra la Sabo Phantom Copy al principio del juego. Al principio el Dead Egg Robot solo tiene dos ataques, el primero de los cuales es golpear su brazo izquierdo o derecho contra la plataforma creando una serie de ondas de choque rojas que deben saltarse. El segundo ataque es un aluvión de misiles disparados desde los dedos del robot que son relativamente fáciles de evitar, especialmente si el jugador está usando un Whispon de largo alcance. El jefe también convocará a los peones de huevo para que se interpongan en el camino del jugador. El jugador tiene tres opciones para dañar al jefe, puede esperar a que el jefe golpee el suelo con su brazo derecho y usar su Whispon o un ataque de alambre en el núcleo, que hace más daño, pero es peligroso de lograr. La segunda opción es atacar su brazo derecho directamente cuando se golpea, lo que causa poco daño, pero es mucho más seguro. También se proporciona un Whisp Indigo si el jugador está usando un Whispon de esteroides. Los Whispon Lighting, Over Whispon y Burst Whispon funcionan para dañarlo, pero otros Whispon no lo hacen. Un Whispon debería infligir un tercio de daño a la salud del Dead Egg Robot. En la segunda mitad de la pelea, el robot gobo de la muerte comenzará a destruir piezas de la arena, golpeándola con su puño izquierdo y disparando láseres de su ojo. Estos ataques reducirán la cantidad de espacio que el jugador tiene para luchar y podrían resultar en la muerte si no se mueven lo suficientemente rápido. Las secciones destruidas de la arena se regenerarán después de un tiempo. La cantidad de daño que se necesita para apagar el Dead Egg Robot depende de cómo el jugador lo ataque. Si usan el Whispon Attack en el núcleo, se necesitan dos golpes en cada fase para un total de seis golpes. Si atacan los brazos en su lugar, se necesitan tres golpes por fase para un total de nueve golpes. Para la tercera y última fase, un robot blanco de tres cabezas con ocho tentáculos saldrá del núcleo del robot huevo de la muerte y absorberá tanto a Sonic como el Avatar en una dimensión similar al espacio nulo. Los tres personajes se enfrentan juntos. Para atacar este mesh, el jugador debe correr a través de montones de cubos azules para recoger anillos y wigs blancos para llenar el indicador de impulso y usar el impulso para estar dentro del alcance, luego usar el ataque Omin para golpear la cabeza principal siete veces. Inmediatamente después de eso, deben usar una vez más el Omin Attack para golpear la cabeza tres veces en el mesh, lo que resulta en un punto de golpe exitoso contra el jefe. Classic Sonic y el Avatar harán el Omin Attack automáticamente después de modar Sonic. Atacan así, el Sonic Moderno ataca siete veces, luego el Sonic Moderno ataca de nuevo y el Sonic Spin Classic salta hacia él, después de lo cual el Avatar usará ataque de alambre. El mesh tiene tres tipos de ataques para usar contra el jugador. El primer ataque es una serie de láseres rojos disparados desde sus tentáculos que el jugador simplemente tiene que saltar, para que no reciban daño. Después de recibir suficiente daño, el mesh comenzará a disparar corrientes de llamas carmesí que también son fáciles de esquivar. Pero pueden ser complicadas ya que las corrientes a veces pueden entrelazarse entre sí en forma de X, lo que las hace difíciles de predecir. Después de infligir aún más daño, el mesh comenzará a disparar su mano con garras desde uno de sus tentáculos al jugador. Después de eso, disparará a todos los láseres rápidos con un área de efecto más amplia. Después de seis ataques completos contra el mesh, Sonic llamará al Sonic Clásico y al Avatar y se le pide al jugador que use el triple boost para dar el golpe final, destruyendo al mesh a través de su núcleo, dejándolo explotar solo por el daño catastrófico. Si el jugador falla el triple boost, tendrá que impulsar hacia el mesh nuevamente para otro disparo. Y así terminamos con este video. Si te gustó no olvides darle like, compartir y suscribirte. Yo soy Mike, nos vemos hasta la próxima.